¡Suscríbete al canal! ...para empezar a captar atención sobre nuestro target, a quién nos queremos dirigir, a partir de ahí, qué tipo de contenido pensamos que le puede interesar más, y en función del tipo de cliente que tengamos, le interesará un tipo de contenido u otro, y también dónde queremos difundir ese contenido, pueden ser en unas redes sociales, pueden ser en blogs, pueden ser en páginas web, eso hay que analizarlo antes. Es decir, que lo primero es saber qué contenido le interesa a cada uno, o sea, que habrá que segmentar, imagino. Efectivamente, Internet se basa muchísimo en la segmentación, lo hemos estado viendo también con proyectos de comercio electrónico como Alibaba, donde para llegar a una venta definitiva de un producto, primero los usuarios lo que hacen es un proceso de navegación y de comparación, viendo el tipo de contenido que le interesa sobre ese producto antes de hacer la compra. Una de las tendencias de las que más se habla ahora es el content marketing, que supongo que será el contenido de marketing o el marketing de contenidos. ¿Qué relevancia está adquiriendo esto para las empresas? Esta dinámica se está utilizando cada vez más por las compañías, de hecho prácticamente el 30% de las compañías lo están utilizando ya este año de una forma consistente y efectiva, y es la difusión de ese contenido para intentar enganchar a esos usuarios en las redes sociales o en, por ejemplo, los buscadores y demás. Tened en cuenta que prácticamente, como decíamos antes, más de 100 horas de vídeo se suben cada minuto y unas 2,5 millones de actualizaciones en Facebook, por ejemplo, también se producen cada minuto, con lo cual hay que competir por parte de las empresas dentro de ese volumen de actualización de contenidos que tenemos. Además, dentro de ese grupo también nos encontramos con el especialista en SEO. Esto es muy relevante, ¿no? ¿De qué es y qué se encarga? Efectivamente. Cuando hablamos de difundir contenido no es simplemente volcar el contenido a la red, sino también ayudar a posicionarlo. Y para eso, bueno, pues un profesional que tiene tremenda validez, son profesionales SEO que se encargan de trabajar el contenido para optimizarlo específicamente, sobre todo para buscadores. Son profesionales con sobrada experiencia también en desarrollo de contenidos, una parte también técnica, ¿no?, para trabajar bien las páginas web. Y luego una parte que es cada vez más importante últimamente, que es cómo conseguir que webs, blogs e incluso redes sociales externas vinculen ese contenido favorablemente hacia nosotros. Oye, dime, ¿qué carreras y profesionales van a tener éxito relacionado con esto? Sí, profesionales SEO típicamente son muy buenos SEOs, por ejemplo, son gente que viene, por ejemplo, de periodismo. Se ha acostumbrado a redactar ya no solo contenido de texto, sino también para trabajar contenidos audiovisuales. Y también gente que es capaz de relacionarse con otros, ¿no? Lo que eran antes las antiguas, entre comillas, ¿no? Todavía se siguen utilizando relaciones públicas convencionales, ahora también se están trabajando a nivel de relaciones con influenciadores. Entonces, saber gestionar ese tipo de personajes, pues también es muy interesante para ellos. Muchas gracias, Rodrigo. Nos vemos en una semana. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.